Bienvenidos y bienvenidas niñas y niños a esta nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez, soy profesor de educación básica de la escuela Francisco Morazán de la comunidad del Peñón y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es la organización y relación entre los seres vivos, así que necesito que pongan mucha atención y toda la disponibilidad para aprender muchas cosas nuevas el día de hoy. Vamos a iniciar, si ustedes recuerdan que es un ecosistema que fue el tema que miramos anteriormente, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Si ustedes pueden observarla y les traigo una imagen muy bonita de un ecosistema, el ecosistema donde habitan todos los seres vivos y no vivos de esta comunidad. En la siguiente imagen vamos a observar el ecosistema acuático. ¿Qué es un ecosistema acuático? Son todos aquellos ecosistemas que tienen por biotipo algún cuerpo de agua como puede ser mares, océanos, lagos, ríos, pantanos y lagunas, entre otros. Los más destacados son los ecosistemas marinos de agua dulce. Miren este ecosistema que yo les traigo acá, aquí hay unos bien bonitos, una imagen que les traigo el día de hoy, tenemos los manglares y los mares, ahí pueden observar esta imagen. En la siguiente diapositiva vamos a aprender acerca de los ecosistemas terrestres, son aquellos en que los animales viven en el suelo y en el aire, ahí se encuentra todo lo que necesita para poder vivir, dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema. Podemos definir distintos tipos de hábitat terrestre, por ejemplo los desiertos, praderas y selvas. También aquí les traigo yo una imagen de los tipos de ecosistemas que hay en nuestro planeta tierra, tenemos los bosques, las selvas, los desiertos y los indlances. Estos son tipos de ecosistemas terrestres. En conclusión con este tema niños y niñas, recordemos que cada ecosistema tiene diferentes especies de organismos que son compatibles entre ellos. Todos los ecosistemas existen pues tienen un equilibrio en su interior de manera que los organismos que viven dentro puedan vivir en él. Los ecosistemas dan beneficio como es el oxígeno, recursos naturales, materiales y minerales. También recuerden que debemos de aprender a cuidar nuestro medio ambiente, ya que como todos los seres vivos y los no vivos formamos parte de un ecosistema. Para esta nueva sesión de aprendizaje tenemos la asignación de tareas. En la asignación de tareas tenemos cortar y pegar en su cuaderno de trabajo de ciencias naturales, recortes de algún periódico, revista y libros viejos. Lo siguiente, ¿qué van a hacer? Van a buscar cinco imágenes de ecosistemas acuáticos y los van a recortar y pegar en su cuaderno de ciencias naturales. También van a recortar cinco imágenes de ecosistemas terrestres. Las van a recortar y pegar también en su cuaderno. La otra asignación de tareas es que van a buscar en el diccionario o el internet el significado de las siguientes palabras. Estas son palabras nuevas que hemos aprendido en esta nueva sesión de aprendizaje. La primera palabra es organismo. La que sigue es biotipo. La que sigue es adiótico. La otra es compatible. Y la última palabra que van a buscar en el diccionario o el internet es comunidad. Recuerden niños y niñas, quedarse siempre en casa. Los queremos estudiando desde casa. Y aprovechemos al máximo el tiempo para disfrutarlo con nuestra mamá y nuestro papá. Y si salimos, debemos de tomar todas las medidas de bioseguridad para cuidarnos de este virus que nos está haciendo tanto daño. Gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!